Mientras que en el municipio de San Arate también las lluvias registradas han dejado daños, por lo que vecinos y autoridades de Conred buscan dar solución al colapso de drenajes y problemas de aguas residuales que son lanzadas a las calles. Ante lluvias caídas en los últimos días, vecinos de Colonia del municipio de San Arate en el departamento de El Progreso y Comurred, buscan soluciones a colapso de drenajes y problemas de aguas residuales que son lanzadas a las calles. Pues hoy venimos a realizar una evaluación preliminar de susceptibilidad para tratar de darle solución a la problemática de aguas llovedizas que hay acá en la colonia. Esta petición de los vecinos, hoy no vengo solamente yo, sino que vengo con un equipo interinstitucional a través de la Comred de San Arate, quien gestionó esta actividad para poder generar un estudio de caso y dar una información con recomendaciones técnicas, ¿verdad?, y gestionar estos informes para que se pueda dar una pronta solución a la problemática de las inundaciones acá en la colonia La Paz. El colapso de drenajes, también daños a la infraestructura, la acumulación de aguas hervidas que viene de calles arriba. Entonces, toda esta parte nosotros la queremos ver con el órgano de la Comred para dar una solución efectiva y pronta a la petición de los vecinos de acá de la colonia. ¡Gracias!